Boca Juniors sumó su segunda caída consecutiva en la Copa de la Liga Profesional al perder 1-0 con Locomo Local frente a Tigres y al matador que tuvo el debut de Lucas Puccineri como entrenador del equipo. Abel Luciati a los 38 minutos del primer tiempo conectó de cabeza un centro ejecutado por Aaron Molinas. Sí, salido de la cantera Ceneise, quien está a préstamo en el club rojo y azul y superó en el salto a Darío Benedetto, quien quedó con la marca del defensor. La pelota ingresó pegado al palo izquierdo de Sergio Chiquito Romero, quien se estiró pero no pudo esta vez rechazarla. El encuentro no tuvo demasiadas llegadas a los arcos. Jorge Almirón intentó juntar en el ataque a Benedetto y Edinson Cavani, así como en alguna vez todos le reclamamos a Marcelo Bielsa de juntar a El Batistuta con Hernán Crespo. Pero la dupla no logró conectarse, ni siquiera con las buenas participaciones del Changuito Ceballos. Tigres sostuvo el resultado parándose de contragolpe y le bastó con agruparse en el fondo ante un rival carente de ideas para generar peligro. Con un campuzano en el medio, que lo único que hacía era tirar pases hacia atrás hacia los defensores, y con un X Fernández a la par, quien intentaba filtrar pases, pero la mayoría fueron interceptados por la defensa de Tigre. En el ataque el Changuito Ceballos, entre gambetas, bicicletas, intentaba tirar centros y centros que no prosperaban, que iban una y otra vez a los defensores de Tigres. Alguna que otra en el primer tiempo pudo llegar el Chelo Weygan, quien es un motorcito, va y va y va y al ataque, defiende y ataca. Pero esta vez no le salió a boca. Las ganas del ex River de Saracci también, mete y mete y mete. Tuvo una ocasión de gol en el primer tiempo, pero tampoco pudo prosperar. En el segundo tiempo fue reemplazado por Fabra, quien se ganó una amarilla con solo unos poquitos minutos de estar jugando. El Pipa Benedetto fue reemplazado en el comienzo del segundo tiempo por Taborda, el jugador que vino repatriado de Platense. Y una de las perlitas fue que cuando el Pipa salía, muchos de los plateístas le gritaban al ¡Pelate, Pipa, pelate! En relación a que viene la semifinal con Palmeiras. Y esto hace recordar unos hermosos y gratos momentos del Pipa Benedetto pelado con la 18, rematando y anotando golazos justamente contra el clásico de Brasil, Palmeiras. Así que el resumen fue así, con un Boca que intentó jugar pero que no logró con ideas claras, mucho mete, intercepciones cortadas por el club de Tigre, sin ocasiones claras de gol, fueron más las ganas que lo que fue la idea de juego de Almirón en este partido. Mientras el club azul y oro siga vivo en la Copa Libertadores, va a haber alegría, cantos y buenas vibras en la bombonera. Pero si se llega a cortar la estadía en la Copa Libertadores, muchos reclamos volverán a los ojos de Almirón. Como ya anticiparon previamente, dicen que el macrismo está presionando y ensobrando a la prensa para que lluevan críticas hacia la directiva de Juan Román Riquelme, quien poco a poco lucha por mantenerse más vivo que nunca en las Copas Libertadores y soñar, por qué no, con la séptima Copa Libertadores. Te lo te escucho, ¿qué te pareció este gran partido del club de Tigre y tres puntitos llevado hacia la zona de masa? Te lo te escucho, acá en Notivisa. Chau, chau.